Estamos en contacto ya con la doctora Andrea Manjarres y como le decía cuando nos fuimos a la pausa, a la pausa Andrea nos va a hablar acerca de estrategia para manejar el estrés y la ansiedad, que es mucho, producto de muchas circunstancias que tenemos en este país y además una reforma fiscal que mucha gente está temblorosa, está nerviosa con relación a lo que va a venir sobre esto, Andrea. Buenos días, ¿cómo amaneció la hermosa Colombia? Cuéntanos, buenos días. Muy buenos días, estamos muy bien por acá en la ciudad musical de Colombia. Bueno, como tú decías, hay muchas situaciones que nos estresan en este momento y además que también se está acercando final de año muchas veces, también hay muchas presiones de tipo laboral, así que precisamente en este mes, en el que se conmemore la salud mental, vamos a hablar de estas estrategias. Lo primero es súper importante que no se nos debe olvidar y es que tenemos que aceptar que sentimos estrés, que sentimos ansiedad, ¿sí? Hay que tener claro que estas son emociones que están presentes en nuestro cuerpo, que son naturales, que son normales y que no hay ningún ser humano que diga ¡Ay, no! Yo nunca me he sentido ansioso, yo nunca me he sentido estresado. No, eso es mentira. Entonces, lo primero es aceptar, sí, estoy ansiosa, estoy estresada, darme cuenta de esto en mi cuerpo, estar consciente de esto, porque hay muchas personas que incluso lo están y no se dan cuenta, ¿sí? Pero entonces acá está la parte de conocer mi cuerpo, ¿sí? Un ejemplo, en los caballeros es muy común que muevan mucho la pierna, el pie a una velocidad altísima, de hecho, que las mujeres muchas veces ni podemos imitar y con ese tiempo, entonces, caballero, cuando usted mira que está moviendo esa pierna, ese pie muchísimo, pregúntese a sí mismo, bueno, ¿qué es lo que me tiene así? ¿Qué es lo que me tiene estresado? ¿Estoy ansioso? Recordemos que la ansiedad es tener el pensamiento centrado en el futuro, entonces produce como esa incomodidad y yo pensando, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer con esto? ¿Y qué voy a hacer? Entonces se convierten también unos pensamientos rumeantes que están ahí fijos, que me dan vuelta, como popularmente decimos, le damos mucha mente a las cosas, ¿sí? Y en el caso de la ansiedad, cosas que van a pasar en el futuro, ni siquiera cosas que están ocurriendo en el presente. El estrés es una respuesta natural del cuerpo que, de hecho, necesitamos, ¿sí? ¿Para qué? Para activar nuestro cuerpo, o sea, cuando uno se despierta, uno necesita, tal, que se active nuestro organismo, que haya un poco de estrés para que nos activemos rápido, me baño, me cambio, me voy a trabajar, tal. Necesitamos un poco de ese estrés. Pero cuando ya los niveles son muy altos en nuestro cuerpo, el cortisol, que es la hormona del estrés, empieza a generar daños físicos y daños emocionales. El estrés y la ansiedad, digamos que son hermanitas, van muy de la mano y es muy común que se presenten de manera simultánea. Entonces ya sabemos, paso uno, darme cuenta y reconocerlo. Paso dos, vivirlo. Yo saqué algunos enfoques y algunas de psicología, algunas personas, influencer y eso, que dicen, oh, respira profundo, trata de pensar en otra cosa. No, no tratemos de evitar nuestras emociones. Vamos a vivir nuestras emociones. Entonces, ay, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, tomarme un minuto. Si estoy en la oficina, me voy al baño. Si estoy en mi casa, pues estar un momento en un lugar a solas, en mi habitación, cierro mis ojos y empiezo a escanear mi cuerpo, a tener conciencia de cómo está mi cuerpo, empezando por las sensaciones físicas. Sí, siento calor, siento frío. Ahí está entrando una brisa. Siento tensión, siento dolor. Uy, el cuello aquí. Siento como un mico, como dice la gente. Sí, ¿qué es lo que siento? Siento presión en el pecho. Mi corazón está palpitando. Tengo conciencia de lo que siento y me permito vivir. Y después también conciencia de los sentimientos. ¿Qué estoy sintiendo? Estrés, ansiedad, todo acelerado. Sí, ¿qué estoy sintiendo? Y lo que voy a hacer es que lo voy a ampliar. En vez de decir cálmate, cálmate, Andrero, lo voy a ampliar. Por decir algo, si yo siento estrés, tengo mucho dolor en el cuello, tengo todo esto tenso. Un ejemplo. O me duele la cabeza. ¿Qué voy a hacer? Voy a decirle a mi cuerpo, vamos a ampliar este dolor, ampliar, ampliar, ampliar. A ver, más, más, más. Nunca me había dolido tanto la cabeza. Y me permito ampliarlo, ampliarlo. ¿Para qué? Para vivirlo y que fluya, que salga rápidamente. Si por el contrario trato de engañar mi mente, digo, voy a pensar en otra cosa. Por decir algo, me está poniendo ansiosa el trabajo. O estresada. Porque tengo que entregar un informe el 30, voy atrasada, tal. Ok. Entonces voy a pensar en otra cosa. Voy a pensar en el viaje a la playa. No voy a acordar de la playa. No. Aparentemente voy a estar más tranquila. Pero de manera inconsciente van a seguir estos pensamientos. Mis niveles de cortisol van a seguir altos. Por tanto, voy a seguirme enfermando física y psicológicamente hablando. ¿Sí? Entonces, por eso es que es muy, pero muy importante que nosotros realmente ampliemos. Nos demos la posibilidad de vivir lo que estamos sintiendo. ¿Sí? No tengamos miedo. No nos va a pasar nada. No nos va a pasar absolutamente nada. Vivámoslo. Y llega un punto en que ya empieza a bajar el dolor de cabeza. Esto es una cuestión de minutos. Este ejercicio muchas veces ni cinco minutos dura. Y ahí ya empiezo a sentir un descanso. Ah, que siento que la cabeza se me va a explotar del dolor. Permítete visualizar que se te explota la cabeza. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? También esto nos permite darnos cuenta que el asunto no es tan grave. ¿Sí? Entonces, ahí ya después de que explota generalmente, ya descansé. Listo. Descanso. Descanso. Y vuelvo con mis sensaciones. ¿Sí? Listo. Ahí sí puedo si quieren hacer un ejercicio de respiración. Por ejemplo, tres respiraciones profundas. Siempre por la nariz. Eso es, toma aire por la nariz, voto por la boca. No es bueno. Siempre por la nariz. Lo retengo un momento y lo voto por la misma nariz. Y después hago simplemente una respiración consciente. O sea, no profunda, sino simplemente prestarle atención. Si estoy demasiado alterado fuera de mí, ¿qué puedo hacer? Un ejercicio sencillito. Algo frío, hielo que tengamos en casa. Una funda con hielo, algo frío, hasta algo congelado, fruta, lo que sea que tenga. Y lo pongo y me lo aprieto acá en el pecho. ¿Para qué? Para que el cuerpo reaccione. El frío, la sensación de frío profundo, me va a generar como un despertar del sistema nervioso y reacciona. Súper importante. Otro aspecto importante. El poder tener prácticas cotidianas en el día a día que cultiven una buena salud mental y física. Una buena calidad de vida. Ya sabemos cuáles son. Ejercicio mínimo tres veces al día, 40 minutos. Eso es lo mínimo, mínimo. Dice la OMS. Meditación. La que a usted le gusta. Relajación. Usted puede colocar en YouTube. Meditación para dormir. Mindfulness para manejar el estrés. Hay apps también que les facilitan. Esto les recomiendo. La que se desarrolló en República Dominicana por la época Mayma, que se llama Aire. Escribiéndolo con Y. Es gratuita. La pueden utilizar. ¿Sí? Genial. Otro aspecto importante. La alimentación. ¿Sí? Recordemos alimentación balanceada. Sobre todo, tratar de evitar azúcares agregados y comidas procesadas. O sea, nada de refresco, nada de cosas que vengan en paquete. A eso nos referimos con comida procesada. Si yo quiero comer papitas fritas, pues hechas de mi casa. No papitas de paquete. Y así, ¿no? Y desde luego el aspecto del sueño. Ojo con esto. Aunque acá hay un círculo vicioso, ¿no? Cuando hay mucho estrés o ansiedad, se altera el sueño. Pero a la vez también pasa lo contrario. Si yo, por ejemplo, estoy muy afiabrado a una serie de Netflix, por decir algo. O a una tenenovela, lo que sea. Y me estoy acostando tarde o por estar en redes sociales un día a dos días. No pasa nada. De estar un poco dormido en el día, ok. Pero cuando ya es algo que lleva varios días y peor aún, un hábito frecuente de dormirnos después de las 10 de la noche. Esa es la hora en que nuestro cuerpo libera unas sustancias que permiten nuestro descanso y nuestra creación de masa muscular, por cierto. Los que están bien enfocados en esa parte de trabajar en el cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Esto también afecta nuestra salud mental, ¿sí? También afecta nuestra gestión de emociones. Entonces, tareita. Acostarnos antes de las 10 de la noche la mayoría de los días. No digo todos los días porque uno, ¿verdad? Puede salir fin de semana, paseo, fiesta. Pero la idea es que en el día a día estemos acostándonos antes de las 10 de la noche. Entonces, esto nos va a ayudar. Ahora, si usted, a pesar de que tiene unos hábitos de vida saludables. A pesar de que se conecta con su cuerpo. Y este ejercicio que yo les dije de vamos a tener conciencia de cómo me siento. La idea es que lo hagamos diario. Uno no dura ni cinco minutos. Simplemente conectando con mi cuerpo. ¿Cómo está mi cuerpo? Tengo conciencia. Mi cuerpo tiene toda la información de cómo estoy. ¿Sí? Si a pesar de todo esto no logramos una mejora, una reducción en niveles de ansiedad y estrés. Consulta con un profesional de la salud mental. Sí o sí. Los psicólogos estamos allí para apoyarte. Y ya en casos un poco más severos, pues psicología de la mano de psiquiatría. ¿Sí? Medicación, pero estoy ya en asuntos más extremos. O cuando tenemos elementos bioquímicos, alguna alteración. También, por ejemplo, la tiroides puede alterar nuestra estabilidad emocional. Cuando tenemos alterado el TCH, el T3, el T4. Puede estar, entonces, también afectando. O algunos otros procesos biológicos naturales, como la menopausia o la antropausia, que es el proceso en los hombres. También puede estar alterando. Incluso también los embarazos, el proceso de amamantar. Todo esto genera alteraciones de tipo bioquímicas. Y recordemos que el origen de las emociones, pues es bioquímico. Ahora, el cómo la experimentamos es la parte psicológica, pero la base de nuestras emociones son bioquímicas. Por eso es que hay una estrecha relación entre salud mental y salud física. Así que, amigos, hacer ejercicio, comer bien, dormir a horas, practicar meditación, tener conciencia con nuestro cuerpo y poder aceptar que tenemos situaciones. Y, desde luego, tratar de organizar nuestro mundo, que es la última pieza del rompecabezas. O sea, si yo sé que tengo un informe el 30, no tengo por qué esperar al día 29 para ponerme loca para hacer el informe. Organizar mis tiempos. Esto va a ayudar a reducir los niveles de estrés y de ansiedad. Generar planes. Ah, si yo sé que en el trabajo tengo que cumplir con X meta de ventas, pues voy a generar unas estrategias previas de cómo lo voy a lograr. Si en la universidad, en el colegio, yo sé que tengo que entregar X asignación, que tengo un examen, pues todos los días tengo que ir trabajando para ir avanzando en esa meta de cumplir con ese examen, cumplir con esa asignación. Y esa organización del tiempo, esa persistencia, ese no dejar todo para lo último, nos va a ayudar mucho a no llevarnos a un extremo. Porque recordemos que cuando estamos con situaciones de estrés o ansiedad, también es porque sentimos que no estamos en la capacidad de responder ante todas las exigencias del ambiente, de lo que está pasando en ese momento. Bueno, pues hasta aquí las recomendaciones. Recuerden que estamos aquí para apoyarlos. Pueden seguirme en redes en Andrea Manjarres Psicología y allí poderles orientar en cualquier proceso para su manejo de sus emociones o cualquier otra cosa. Recuerden que es decisión de nosotros ser feliz día a día. ¿Qué tal no puedo decir a la persona? La persona. Sí, buena. ¡Ay, se fue la doctora! ¡Gracias, Andrea, por el tema! Como siempre, interesantísimo, ¿verdad? ¡Gracias!